Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogabi, bienvenidos a este nuevo video Hola que tal y bendiciones al máximo Yo soy Jogabi Yo soy Jogabi Bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión me encuentro con el pastor y salmista Tony Pérez y su amada esposa en este privilegio Para mí es una bendición el poder conocerlo, pastor, Dios le bendiga Gracias Jogabi, el gusto es nuestro, estamos contentos de estar aquí, pues en esta entrevista Y sobre todo, pues conocer también, verdad, lo que Dios está haciendo en esta región Así es pastor, de verdad, yo soy un seguidor, les confieso acá, desde niño, desde que empecé a escuchar Por ahí de los 90 más o menos, el grupo Inspiración, sobre todo el volumen 1, verdad Que fue, pues un parteaguas para todo lo que es América Latina y para todo el mundo Yo creo, la alabanza de Inspiración es conocida en todo el mundo, pastor Tony Sí, nunca he oído que ese proyecto fue un regalo de Dios, que aperturó un nuevo comienzo en la alabanza Creó realmente una forma muy especial de adorar a Dios Y se aperturó en las iglesias alrededor de Latinoamérica, como tú lo dices Fue un regalo divino, realmente esos cantos que marcaron y siguen Todavía ahora son himnos, verdad, el pueblo del Señor Congregacionales y que todos nos sabemos ya, todos los cantamos, verdad Hemos crecido y las generaciones de ahora también lo siguen cantando, pastor Tony Aún siguen, aunque van a decir, ah, ya son viejitas, son congregacionales Pero siguen sonando en muchos lugares, ¿no? Ahí está Miel San Marcos que grabó el Señor es mi rey y mi todo Sí, la verdad que no pasa de época, los cantos que son inspirados por Dios Cuando vienen con esa disposición, esa unción, permanecen por generaciones Hay himnos que cantamos, ¿no? Cuán grande es él, que estábamos hablando de cientos de años Y todos esos cantos que, gracias a Dios, pues Dios nos inspiró mucho de ellos Otros, obviamente, surgieron del corazón de hermanos alrededor nuestro Pero son cantos que continúan siendo una trayectoria y siendo un legado para las generaciones Amén, amén Bueno, ya que están aquí juntos, ¿verdad? Y que los veo muy enamorados Estaban aquí, enamorados aquí antes de que entráramos a escena ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Bueno, tenemos varios años de casados Amén, mucho gusto, buenas tardes Bueno, pues vamos a contarles, tenemos tres años y medio en el mes de julio Cumprimos cuatro años hermosos ya de estar casados por la gracia de Dios Corriendo juntos en el llamado y el propósito del Señor Amén, amén, pues muchísimo gusto, de verdad Lo veo muy contentos Entonces, bueno, Pastor Tony Pérez Muchísimas gracias por concederme esta entrevista Por abrir este espacio en su apretada agenda Que ahora que aprovechamos que vino a esta ciudad, a este lugar de Veracruz, ¿verdad? A compartir su música Y pues muchísimas gracias por abrirme el espacio Sí, es un gusto para servirte y obviamente que el pueblo nos conozca, ¿verdad? Creo que una manera de hacerlo es a través de una entrevista como esta Ah, ya lo conocen, ¿verdad? ¿Quién no conoce? Conozca intimidades nuestras, por supuesto Bueno, bueno Para eso está mi esposa Bueno, Pastor Tony, le mencionaba detrás de cámaras que estas entrevistas son con ese afán Que la gente pueda conocer también a los siervos del Señor Muchas veces los vemos así nada más, ¿no? Y decimos, guaja, ¿cuándo voy a llegar yo a ese lugar? O más cuando Dios ya nos prometió algo y decimos Señor, ¿cuándo se va a cumplir esa promesa, verdad? Pastor Tony, ¿de dónde es originario usted? Originario de Guatemala De Guatemala Tuve la bendición de nacer en Guatemala Muchos piensan que estoy mexicano Pero tengo un corazón mexicano, obviamente Tantos años, veinticinco años, viniendo continuamente a México Pero mi esposa y yo somos de Guatemala Wow Ese hermoso lugar que ha dado a luz tanto ministerios Así es Adoradores, predicadores Y pues tenemos el gozo de que podemos Tenemos ministerio en Guatemala Y viajamos muy seguidamente también a ese hermoso país Pero nací en Guatemala, aunque me crié en Honduras Y Nicaragua Prácticamente fueron los tres lugares donde Desde los seis años de la salida de Guatemala Y luego regresé hasta los dieciséis Y dos años estoy en Guatemala Y me fui para los Estados Unidos Donde permanecí todo este tiempo Y de ahí fue donde surgió pues todo este movimiento de inspiración ¿Usted es de padres cristianos? Fíjate que sí De hecho, mi madre sobre todo Es la que se mantuvo firme Con nuestros seis hermanos De los cuales cuatro somos pastores Wow Sí, aparte de que pues estamos en la alabanza Dos, tres de nosotros Mi madre hizo un buen trabajo Al ser fiel al Señor Al orar por nosotros Aún lo sigue haciendo a sus ochenta y seis años Ochenta y siete, ¿verdad? Gloria a Dios Sí, ella sigue orando por el ministerio de cada uno de nosotros Y pudimos ver nosotros La importancia De esa semilla que se siembra Mi madre siempre decía Instruya al niño en su camino Y aún cuando se agrede no se apartara Es una Obviamente algo que ella lo creyó Lo hizo Y a la fecha pues vemos nosotros Que tuvo fruto Eso y continúa dando fruto Esa fidelidad que ella tuvo De amar a Dios con todo su corazón Entregarse a su familia Para que ellos sirvieran a Dios Y hoy somos fruto de ello O sea que Tony Pérez empezó Desde chiquito A llegar a la iglesia A cantar ¿De dónde viene este gusto Por la música, Pastor Tony? Bueno, a mi padre Le gustaba tocar guitarra Le gustaba el acordeón Pero a los 12 años Yo sentí el gran deseo De cantarle a Dios Ahí surgió un milagro Que cuando voy a ir por ti Como este lo cuento Yo estaba Pues orando al Señor Me subí a la azotea O al techo de la casa Y ahí empecé a A contemplar las estrellas Y le digo Señor Le hice una promesa En mi En mi adolescencia Le hice una promesa Que si él me daba el talento Para cantar Yo le iba a cantar Todo el resto de mi vida Literalmente En cuestión de unos días Yo pude notar un cambio En mis cuerdas vocales Y empecé a Me gustó Lo que estaba yo Oyendo de mí mismo Pues Sí, porque Noté que realmente Había algo que había sucedido Y entonces Empecé a tocar guitarra Yo solo aprendí Luego aprendí a tocar el piano Y me empezaron a gustar Los instrumentos Sin saber de que esto A los 22 años Que Dios marcó mi vida Alcanzándome Estaba uno de los Estados Unidos Huyendo de Dios Porque no quería saber nada De Dios Había pasado un proceso Un poco Este De rebeldía Pero allá me encuentro Con el Señor A los 22 años Y Dios Entonces me llama A este mover De la adoración Y recuerdo que Uno o dos años después Cuando yo estaba ya Comenzando a dirigir En un momento de adoración De quebranto Dios me dice Te acuerdas la promesa Que me hiciste Cuando tenías 12 años Y ahí oía a Dios Que me dijo Tú No cumpliste tu promesa Pero yo si la cumplí Hoy me estás sirviendo Entonces desde ahí Obviamente Desde los 22 años Consagré mi vida Para lo que hoy Estamos haciendo Y juntamente Con mi esposa Con nuestros hijos Pues tenemos Esta bendición De poder Bendecir las naciones Atrás de la música De la adoración Entonces de 12 a 22 años En ese Obviamente Muy resumido ¿Verdad? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Usted empezó a servir? ¿O por qué? A ver Cuénteme un poquito ¿Qué pasó en ese lapso De 12 a 22 Que son 10 años? Lo que pasa Es que la misma música Me empezó a gustar tanto La música secular Y empecé a tener éxito En las competencias estudiantiles A sobresalir en la colonia Entonces Me empezaron a venir ofertas Desde muy temprano Para poder dedicarme A la música secular De hecho Mi aspiración Era llegar A lo que en ese tiempo Se celebra la OTI Que eran muy famosos Las concentraciones De artistas Que venían Con música innata Entonces Yo tuve muy buenas Canciones En lo secular Y estando en Estados Unidos Que fue mi último intento Fue Lograr llegar A esos lugares Pero Yo digo que a tiempo Dios me alcanzó Porque aunque ya Se me estaba abriendo las puertas Tenía unas ofertas Muy especiales Allá en Estados Unidos Con contratos muy fuertes Ya para Para ser como compositor Desarrollado como compositor Entonces Dios me alcanza Claramente en ese instante Y yo creo que De haber Dios De no haberme alcanzado En ese momento Yo hubiera Incursionado mucho En la música Y hubiera sido más difícil Hubiera sido tal vez Tal vez Digo No imposible Pero hubiera sido Muy difícil Porque hoy conozco Cuántos cantantes Les ha costado Y muchos de ellos Conocen a Dios Y vuelven a la vida Secular Entonces Dios Me alcanza tiempo Digamos Cedo a todo Lo que yo tenía La música que tenía Contratos que ya me habían hecho Y que estaba ya Ya había firmado Decido morir a eso Con tal de abrazar La gloria de Dios El reino de Dios Sin saber Es como que Dios me dijo Decide ¿A quién quieres servir? Y yo opté Por la institución de mi madre Por el temor que tenía Opté por servir a Dios Y hasta la fecha No me arrepiento Jamás me he arrepentido Porque hoy Veo que la fama que tengo Es una fama que Dios me ha dado No es una fama Que te hace vanaglorioso Es una fama De reconocer Que eres un siervo de Dios Que nuestra música Ha recorrido En naciones enteras Que hemos visto Restaurar Cientos y millones de personas Congregaciones Que han adoptado Nuestra música Y pues Todo esto Gracias a esa decisión Que el Espíritu Santo Nos guió De optar por Seguir al Señor ¿Verdad? Por buscar su rostro Impactante el testimonio ¿Verdad? Yo creo que va a ser De gran bendición Para los que nos están viendo ¿Verdad? Que tal vez se encuentran En ese momento También dudando De la promesa de Dios Pero bueno Usted optó por La bendición de Dios Y Dios lo ha respaldado En todos estos años Dígame Sí, decía No cabe duda Que la tentación Cuando uno es joven Hay muchas Muchas ofertas del mundo Satanás te pone Las cosas muy placenteras Fama, riqueza Placeres Pero cuando El trabajo que hizo mi madre Fue sembrar esa semilla Que aunque yo no estaba Digamos Yendo a la iglesia Como tenía que haberlo hecho Siempre ese temor Permanecía Había algo que me Hacía saber De que mi vida Le pertencía al Señor Entonces cuando yo decido A mis 22 años Que tengo un encuentro Personal con Dios Entonces decido Servirle a Él Y te digo Pues ahí se apretuvo El ministerio Los cantos Empezaron a fluir Fue algo glorioso Y creo que pues fue Esa la bendición Que hemos tenido De poder servir a Dios A través de la alabanza A través de la predicación Hoy en día Amén Bueno Y cómo nace Inspiración Cómo se crea este grupo Que impactó A toda una generación A muchas naciones Cómo nace este grupo Sí, pertenecía a una iglesia Donde me convierto Era una iglesia pequeña En la ciudad de Huntington Park En California Y ahí había un grupo De músicos Que de hecho Cuando el pastor Me llama A que yo me encargue De la música Ellos se van Porque no estaban De acuerdo A que alguien Que no tenía mucha experiencia Era maestro de música Dijeron No, no queremos Servir con este muchacho Y yo empecé A escoger Dos, tres talentos Que apenas podían Ellos tocar un instrumento Pero le creía a Dios De que Dios Me había dado una palabra Que la alabanza Saldía a las naciones De la tierra Reúno unos cuantos músicos Algunos de ellos Eran niños Eran adolescentes Sin saber de que Dios Estaba preparándonos Esos años fueron De preparación De búsqueda Y no pasó mucho tiempo Cuando empezamos a ver Que habían cánticos nuevos Que se creen en la congregación La iglesia empezó a crecer La gente venía Porque había un mover De adoración muy tremendo Le pregunto Le hablo al pastor Le digo Creo que sería bueno Que grabáramos estos proyectos Y los empezamos a grabar Caceramente Un cassette De casa Sin saber de que esto Salud mi amor Salud Esto empezó a distribuirse Por los mismos miembros De la iglesia Por todo lugar Entonces vino La tentación ¿Verdad? La oportunidad De grabar Un cassette profesional En un estudio Que nos quedaba muy retirado Pero el esfuerzo Lo hicimos Nos llevó casi dos años Grabar este proyecto Y sin saber De que iba a ser Un impacto Nosotros no esperábamos No, no Iba a ser algo Para la iglesia local Viendo que la gente Le gustaba mucho Y cuál sería Nuestra sorpresa Que en cuestión de meses La demanda Era tan increíble De no solamente De Estados Unidos Sino de México De Sudamérica Y bueno Se convirtió En lo que hoy Pues Y estamos hablando De que no había Redes sociales No había YouTube No había Facebook Y sin embargo Empezamos a ver Cómo Dios Usó la alabanza Como un parte de aguas Como tú decías Para llevar un mover De adoración Que la iglesia creció La iglesia creció Inmensamente Entonces yo que mover A un lugar mucho más grande Nos empezaron a hacer Invitaciones Para Centroamérica Para Sudamérica Para México Empezamos a viajar Casi continuamente Era viajes Tras viajes Y entonces empezamos A crear también Grupos locales Llevamos a tener Más de 120 músicos En la iglesia local Y empezaron a verse Muchas agrupaciones Y gente venía A nuestros conciertos Y a nuestros retiros Donde equipábamos A los músicos Y empezó a darse Un mover sobrenatural De Dios A través de este proyecto Que se llama Inspiración Luego fuimos retados A crear Inspiración Número 2 3 4 5 6 7 Y otros proyectos Anexos Que se dieron Pero todo fue Con el mover De esa adoración Que nació En el corazón De Dios Con jovencitos Que teníamos hambre En la presencia Del Señor Queríamos de Dios Queríamos conocer a Dios En la intimidad Y en esa intimidad Surgían los cánticos nuevos Y eso fue el regalo Que dimos al pueblo Del Señor Y a Dios Primeramente Y sin saber De que iba a convertirse En himnos Como te decía Que hoy se cantan Por miles de congregaciones Por el mundo entero Así es Inspiración Número 1 Fue algo Increíble Impresionante Mencionaba hace rato Con mi hermano Teo Viñas Que está por allá Mencionaba que Precisamente Cuando llega Inspiración Sale al aire Por decirlo así Pues estaba Marcos Wyd Un Marco Barrí Producciones Pues ya profesionales Con la musicalización También un poco Más profesional Sin embargo El volumen Número 1 De Inspiración Fue tan Era más unción Que música Exactamente Era más unción Que música Tanto así Que las librerías No querían nuestro material La radio no la querían Porque decían Esto no es profesional Esto no es comercial Y nos rechazaban Las primeras semanas Nos rechazaban Pero Era tanta la unción Literalmente Los testimonios Que tenemos Verdad No fueron tan grandes Porque la gente Tenía hambre De esto Había ministerios Que decían No queremos Saber nada De esa música Y la gente Como que más Deseaba verlo Y es que era Primer proyecto Que se grababa Donde se hablaba En lenguas Lo que se Yo no sé Pero es Que capturáramos Lo que estábamos Viviendo en la congregación Que lo capturáramos Y lo pusiéramos A que la gente Lo Lo percibiera Lo disfrutara Y esto creó Un impacto Tremendo Un impacto Que luego ya Otros empezaron A grabar De la misma manera Así es Pero Dios Permitió Que fuera Inspiración Que aperturó Esto Algo Nuevo Algo Diferente Y no nos Interesaba Vender Nosotros queríamos La gloria De Dios Y esto Repercutió En Olvídate En ventas De casetas En ese tiempo De millones Y millones La verdad Que fue algo Increíble Fue algo maravilloso Que luego Nosotros lo llevamos Como un regalo Que Dios daba Para las naciones Y que de hecho Es lo que nos había Dado la palabra Era que Dios Nos llevaría a las naciones De la tierra Con estos cantos Ese volumen Número uno Se grabó en vivo Se grabó Parte en vivo Y parte en estudio Esa fue la maravilla Porque algunos cantos Que están ahí Fueron en vivo Fue una producción En vivo Que la logramos Poner En el estudio Como te digo Este fue algo Nuevo Fue algo que Despito Nos fue guiando Cómo hacerlo Y entonces Cuando la gente Escuchaba Volumen uno Era algo en vivo Era lo que estaba Sucediendo en el momento Y eso traía Un impacto En todo lugar Y como te digo La gente venía De muchos lugares Venía para ver Qué es lo que estaba pasando Qué se trataba Esta congregación Que estaba creciendo Tan rápidamente Y luego Nuestro anhelo Fue que los proyectos Fuesen de esa manera Entonces Hacíamos congresos Hacíamos conciertos En vivo Y grabamos En vivo Que era muy difícil Saliendo del mover Saliendo del mover De Dios Y tocando Pues obviamente Este El corazón De Dios De esa manera Amén Gloria a Dios La verdad Que impresionante Testimonio Y esto De paso Lo van a ver Muchos músicos También para que Vean que Lo importante Cuando verdaderamente Hay un corazón Que quiere Y que tiene Hambre De la presencia De Dios A veces Nos preocupamos Tanto por lo musical Nos preocupamos Por sonar Ay que quiero Meter este acorde Que quiero meter Un sostenido Acá con Variaciones Lo cual es bueno Lo cual es bueno No prepararse No estoy diciendo Que no Pero muchas veces Eso nada más Es el metal Que resuena Sin embargo No hay nada Nada más hace ruido Y pasa un ratito Pero no queda Inspiración Fue algo Completamente Diferente Yo creo que Dios Quiso Dios nos usó En esa manera Para mostrar Que lo que Dios Quería Y como tú dices Creemos en la excelencia La preparación Pero Dios quería Un corazón Corazón contrito Y mirado Entonces nosotros Los muchachos Que Que participaron Inspiración Uno Eran jóvenes Muy No tenían experiencia Todos estábamos Carentes De muchas cosas Yo nunca estuve En una escuela Digamos Estudiar Vocalización Ni nada Todos teníamos Nuestras grandes Deficiencias Deficiencias Pero en eso Dios se glorificó Y nos dimos cuenta Luego obviamente Ya vino Lo profesional Los muchachos Fueron luego A agarrar sus clases A aprender Porque formamos Escuela de música Sí Pero Hasta la fecha Seguimos nosotros Creyendo Que la unción Es la que termina Verdad Es la que puede Establecer Que Dios pueda Ser una persona Muy profesional O muy sencilla A la vez Pero que la unción Permanezca Es lo que va a trascender Y es lo que va a impactar El ambiente Y es lo que va a tocar Los corazones de las personas Amén Amén No hay video de esto Porque yo busqué Nuevamente Ahora en YouTube Aproveché a buscar Y digo ¿Dónde estará este volumen? Lo quiero ver Encontré otras grabaciones Donde ustedes están cantando Pero no es ese volumen Lamentablemente Como te decía Cuando se grabó No pensábamos Que iba a ser un impacto No se hizo Con esa Con esa mentalidad Con esa intención Lo que hemos escuchado La gente dice No hay material Con inspiración A la fecha Si tuvimos lindos Regalos con inspiración Dos, tres Temas muy lindos El Espíritu Está en este lugar Libre Yo soy libre Fueron eventos De hecho este libre Lo grabamos en un lugar Para donde Ocupieron Once mil personas Wow En el centro De convenciones De Long Beach Donde estamos Pastoreando Nosotros actualmente Y como Dios Trajo a todas esas personas Porque como te decía Lo único era radio Que era muy escaso En ese tiempo Pero era Dios Era Dios Este Creando un ambiente Era Dios Tocando Este A la gente Con esa hambre Que venía buscando Lo que Lo que Dios Estaba gestando En estos proyectos De inspiración Así es Pastor Tony Pérez Fíjese que Hay una Algo muy curioso No recuerdo el año O sea yo muy chico Lo único que si recuerdo Es que amanecimos En casa de un hermano Mi papá y yo Y nos puso un video Donde por primera vez Vi algo impresionante No lo he visto Les soy sincero Yo no lo he visto En persona Solamente lo vi en video No recuerdo Si era Una persona Que estaba en muletas O una persona Que estaba en silla de ruedas Pero que se levantó Ah si si Se levantó No lo No sé Por ahí quizá esté Pero no lo he visto Pero si lo recuerdo Que lo vi Y me impresionó Tanto Fue igual En un concierto De inspiración O en un culto Donde estaba Ministrando inspiración Si tuvimos muchos testimonios La verdad que A nosotros Llegan todavía A la fecha Muchos testimonios De gente Que se ha convertido Gente que ha salido Del hospital Escuchando cantos Hombres que hoy Son pastores Mujeres que siguen A la liberación Con temas Poderosísimos Que pues Dios Nos permitió Grabar La verdad que Los testimonios Son increíbles Todo lo que Dios Ha dado Y estamos creyendo De que en esta temporada En este tiempo Vamos a ver Con mucho mayor fuerza Los milagros En medio de la alabanza En medio de la oración Es una promesa Que Dios nos dio A nosotros Como pareja Pero que Hemos estado Viéndolo Esporádicamente Creemos que viene Un tiempo De mayor gloria Donde En cada actividad Esperamos pase aquí En este fin de semana Dios va a hacer milagros De una manera general De una manera Donde va No va a haber precedente De lo que Dios Está haciendo Pero los testimonios ¿Me vamos a contar Algunos de los testimonios? Amén Amén Dios le bendiga Pues realmente Son tantos los testimonios Que escuchamos Cuando vamos a lugares De referencia De como Muchos de los cantos Han ayudado En momentos De mucha necesidad Cuando tal vez Alguien está a punto De quitarse la vida Literalmente Un hermano nos comentaba Que estaba en el puente Ya para tirarse Y de repente Escuchó Uno de los cantos De inspiración Y ya no Ya no se quitó la vida Al contrario Rindió su vida Al Señor Fue a la iglesia Y al día de hoy Se mantiene de pie Y nos da Inclusive a veces Como risa Verá Cuando hay personas Así como usted decía Que dice Es que desde Desde niño Escuchaba Escuchaba los cantos Pero hay gente Que ya Pues ya Gente adulta Verá Gente mayor Que le diga A mi esposo Verá Que desde niño Escuchaba los cantos Nos da tanta risa Pero le damos Gracias al Señor Porque realmente Ha trascendido De generación A generación Y siempre Que usted Escucha estos cantos No cabe duda Que la unción Del Señor Está ahí Esa unción Permanece A mí en lo particular El canto Que definitivamente Lo cantamos Ya sea en casa O en un servicio El canto De aleluya Ministra tanto Cae una unción Cae una gloria Del Señor Y así pudiéramos Mencionar otros Verá No solamente Cantos Que el Señor Le ha permitido A mi esposo Sino de otros Siervos De otros salmistas Pero específicamente Hablando Como usted decía De inspiración Uno Son cantos Donde la unción Del Señor Desciende Verdad Son cantos De adoración Son cantos Que atraen La presencia Del Señor Entonces Hemos escuchado Muchísimos testimonios Y si me permite Contar uno más Claro Adelante Estábamos En Estábamos allá Arribita Por Tuxtla Verá En esa área Y nos comentaba Un hermano En una de las congregaciones Que en el tiempo De la guerra Ellos no tenían Como verá Estaban matando A las personas Los estaban siguiendo Y Lo único Que los sostenía Ellos Para continuar Con vida Lo único Que los mantenía De pie Era escuchar Fragmentos De las grabaciones De los cantos En inspiración Del grupo Inspiración Nos mencionó Algunos nombres De algunas canciones Pero eran fragmentos Que ellos escuchaban En esas Imagínense Esas noches De vela Alertas Verá Si alguien venía En esos tiempos De guerra Esos cantos Fueron los que Los sostuvieron Verá No cabe duda Cantos inspirados Por el Espíritu Santo Cantos del Señor Donde está su presencia Verá Cada vez que usted Los canta Cada vez que usted Los escucha Hay una gloria Que desciende Le damos gloria Al Señor Por esto Pero dice La palabra del Señor También Que la gloria Postrera Será mayor Que la primera Estamos esperando Estos tiempos De gloria Postrera Ya estamos A las puertas De ser derramamiento Poderoso De esa gloria Que habla La palabra La palabra Del Señor Amén Y así como Esos testimonios Muchos Muchos Testimonios De gente Quizá Que no tiene Pues Las redes sociales A la mano Para comunicarse Con usted Pero estoy seguro Que muchos testimonios Como ese Hay pastor Tony Usted Ha influido También en muchos Directores de alabanza Muchos Y me considero Aleluya Aleluya Muchas veces Somos influenciados Y usted Viene a influenciar A una generación De adoradores Que tomaron Como modelo Su vida Su persona Su forma De ministrar Muchos Muchas personas Han Han seguido Su Su trayectoria ¿Verdad? Mi querido Pastor Tony Pérez La verdad Yo soy uno De ellos También Que he sido Influenciado Por su Manera De adorar Gracias Amado Pues Nos sentimos Contentos Al ver Que el trabajo Que se ha hecho Obviamente Ha dejado Un legado Una Una Descendencia De gente Que sigue Los pasos Uno tiene Que reconocer Que esto No es trabajo De una persona Somos Somos Un cuerpo En Cristo Y Recuerdo Que cuando Me invitaron Los muchachos De mi San Marcos A su primera Grabación Ellos me contaron Este Me dice Tony Mira Nosotros Lo que hacemos Es que ponemos Sus videos Con el equipo De la avanza Y decimos Algún día Vamos a tener Lo que ustedes Tienen Entonces Verlos ahora Los muchachos A José A Josh Este A Luis Que son amigos Nuestros Ver donde Dios los ha llevado Es porque Todo es una Unos Como Pablo dice Uno Uno Siembra Otro riega Y otro El crecimiento Tenemos que reconocer Que esto no se trata De quien Hace más Quien puede más Cada quien hace Lo que Dios le llamó En su tiempo Nosotros Pusimos Con el caso De amigos nuestros Verdad Juan Carlos Alvarado Fennel Marco Que hemos puesto Digamos La semilla Hemos Comenzado Algo Pero ahora Estas generaciones Continúan Y nuestro anhelo Es Que ellos lleguen Mucho más allá De lo que nosotros Pudimos alcanzar Ese es el anhelo De nuestro corazón Dios nos ha llamado Para ser padres espirituales Hoy de Congregaciones De hijos espirituales Y vemos Esos adoradores Como te decía Esos salmistas Los cuales hemos influenciado Y no nos deja Deja más que una satisfacción Una alegría De ver Cómo Dios continúa Levantando Estos ministerios Y nuestro anhelo Es que Que continúen Verdad Que ustedes ahora Impacten a otros A los jóvenes Que vienen atrás Para que también Esto sea algo Que llene Toda la tierra Del conocimiento De la gloria del Señor Así que nos da gozo Saber que hemos sido De inspiración Para algunas personas Así es Pastor Tony Pérez Usted escribió La mayoría de temas De inspiración O todos Los temas No, no todos No, yo comencé En el proyecto número uno Fue donde más escribí Las canciones Este Hazme brillar Por ejemplo Él me levantará David David danzaba Casi la mayoría De esos temas Fueron nuestros De ahí Los muchachos mismos Porque teníamos siempre Un disipulado Semanal El que quería ser parte De ese equipo Establecimos Tiene que estar en el seminario Entonces ahí empezamos A enseñar A cómo poder Escribir los cantos Que Dios Cómo Es la manera bíblica Cómo puedes escribir Una alabanza Entonces empezamos A ver que los jóvenes Mimos empezaron A escribir Sus composiciones Y luego otro Miembro de la misma Congregación Y luego otro Me contactaba Entonces empezó a hacer A ver A ver Varia gente Que empezó A darnos temas Mi hermano Eber Pérez Que fue Uno de los creadores También de varios De los cantos Ahí muy lindos De la serie De inspiración Entonces ya empezaron A darse otros Tanto así que ya En los Inspiración Seis Siete Yo escribo Como dos O tres Cantos Solamente Y los demás Ya eran composiciones De hermanos De la iglesia O de los mismos Músicos Que estaban Ya de nuestro Equipo Pastor Tony Yo sé que A lo mejor Eso es muy personal Y a lo mejor No lo quiere compartir Pero ¿Qué nos compartiría Usted Precisamente Acerca de Cómo escribir Un canto O cuál es El modelo Más o menos Para hacerlo La clave Está en el Salmo 45 El Salmo 45 Dice Reboza en mi corazón Un tema especial Al rey dirijo Mis versos Dice Mi lengua Es como pluma De escribiente Muy ligero Él es el más Hermoso De los hijos De los hombres La clave Está en dejar Que rebose Que se asiente El pensamiento La palabra El versículo La predicación Que has oído Es dejarlo ahí Que se asiente Es meditar en él Mucha gente A veces dice Voy a escribir una canción Pero no No dejan Que rebose Que repose Ese pensamiento En tu corazón Un ejemplo de esto Yo estaba Una mañana Estaba meditando Cuando de pronto Viene Viene la inspiración De este canto De este estribillo Solamente dice Tu río fluirá Nadie lo detendrá Y me quedo Con ese canto Y empiezo a meditar Pasaron semanas Pasaron un par de meses Pero siempre Meditando sobre eso Cantaba ese estribillo Solamente Y que es una oportunidad Que tuve La oportunidad De ir con Con este De ir a A las cataratas Del Niágara Con la familia Vino la inspiración Al ver Esto Vino la Completa La inspiración De este canto Entonces El sábado 45 Dice Reboza en mi corazón Un tema especial Al rey Dirijo mis versos El canto Que hay que dirige Eso al señor No a los hombres No a escribirle A la naturaleza Escribirle a Dios Y entonces Dios mismo Te va a dar La pauta De los versos Estar listo Para escribirlo Yo en un momento dado Empecé a tomar nota De algunas ideas Que me daban Unas palabras Que me daban Temas como Él me levantará Por ejemplo Sencillos Pero tan poderosos Cantos como Hazme brillar Que sugiero Muchos de ellos Fueron un cántico Nuevo En medio De la administración De la alabanza Entonces Es dejar que rebose Tu corazón Es meditar Sobre ese pensamiento Que Dios te ha dado Y pedirle al señor Que te vaya dando La música Te vaya dando La melodía Te vaya dando La letra completa De ese canto Entonces Yo creo que Toda persona Tiene un cántico nuevo Toda persona Cualquier persona Que esté escuchando Hay un cántico Dentro de ti Para que se cumpla Lo que el Salmo 40 Dice Dice En el señor Esperé pacientemente Y él escuchó Mi clamor Me sacó Del pozo De desesperación Del lodo cenagoso Puso mi boca Un cántico nuevo Dice Muchos verán esto Confiarán Y terminar el señor Para mí Cada persona Tiene un cántico Que debe cantar Debe entonar No necesariamente Hay que tener buena voz O que sea un músico Pero hay un canto Dentro de ti Que debes de entonar Que debes de sacar Y que puedes tú Bendecir a familias enteras Porque será tu historia Será el contenido De tu experiencia La que dará a luz Ese Salmo Que traerá liberación Sanidad Restauración Amén pastor Y bueno Que pasó con Con inspiración Yo Sinceramente Perdí mucho La pista La pista Y al grupo Inspiración Y sobre todo A usted Cuando de repente Nada más escuché Ya tu río fluirá Precisamente Que ya era un proyecto En solitario Como solista Si lo que pasa Que en el 2000 Yo recibo una palabra Bueno desde el 99 Recibo una palabra De que Dios me llama A desarrollar un ministerio Que es Despertando a los valientes Que es el ministerio Que hoy llevamos con mi esposa Awakening Ministries En inglés Y recibo una palabra De que Dios me está Desafiando Para tomar Este ministerio De despertar a los valientes Basado en Joel 3.9 Proclama esto En las naciones Proclama guerra Despertar a los valientes Desde ahí Estamos nosotros Entonces salimos En el año 2000 Salimos del ministerio Donde estábamos Donde se creó Inspiración Y entonces yo salgo A pastorear Y es donde entonces Decido Se queda un discípulo Nuestro Fito Delgado Que fue el que asumió Después el liderazgo Inspiración Y decidimos entonces Desarrollar el ministerio Que hoy estamos llevando Ya como apóstoles En diferentes lugares ¿Verdad? Donde Dios nos ha llamado Pues a trabajar Con pastores Con ministros Continuamos todavía Obviamente en la música Pero ya es más El formar A las personas líderes Es más trabajar Con las naciones En llevando este Este anhelo De transformar ciudades Transformar comunidades A través de la presencia del Señor Con la predicación Y la alabanza Pero Inspiración Continúa unos años Todavía con Fito Delgado Pero luego Ya no tiene Digamos La Ya no estaba La consistencia ¿Verdad? En lo que habíamos hecho Al principio Y entonces termina Siendo un ministerio local De la iglesia ¿Sigue Inspiración? No No Ya los músicos Cada quien sale Lo que pasa fue esto Se dio algo Es que los músicos Muchos de ellos Empezaron a pastorear Algunos de ellos Salieron a ser ministros De alabanza Entonces Era una agrupación Muy grande Pero algunos de ellos Desarrollaron un ministerio Como el caso de Fito Delgado Carlitos Que era el trompetista Este Duval Que era el músico baterista Baterista Empezaron a desarrollar Ya liderazgo En otras iglesias Entonces algunos de ellos Empezaron a tomar ya Cargos de pastorado De ministerio De la adoración Y entonces surge Si otras generaciones Pero ya No en la visión De inspiración Del principio Exactamente De verdad que Tiene que haber un conjunto Esto habla de que Hay un conjunto No por eso el grupo No musical Exactamente Porque tienen Todos nos unimos En una misma visión Cuando no estamos En una misma visión No se puede hacer Y dice La palabra de Dios Andarando juntos Si no estuviesen de acuerdo Exactamente No se puede Entonces Podrán ser muy buenos Podrán tener mucho talento musical Pero si no están En la misma visión En la misma unidad No va a haber movimiento De gloria Entonces Gracias Gracias por compartir Esto pastor Tony Pérez Y ahora Que viene Va a grabar Algún volumen nuevo Nuevas alabanzas Durante todo este tiempo Que ha estado fuera de inspiración Yo sé que grabó Tres volúmenes Como solista Se grabaron tres Esos En donde se grabaron Siempre en Estados Unidos En California Ya no salió No O sea Si seguimos saliendo Pero el proyecto Fue Fue Ahí en California Ahorita estamos orando Porque si tenemos Cánticos nuevos Pero yo he sido La persona Siempre mi pensamiento Cuando estábamos Con inspiración Era no forzar nada No obligarnos A tener que grabar Por fuerza Nuestra oración Ahorita Y tenemos Algunos cantos Que Dios nos ha dado Es esperar En el momento indicado Para lo que Dios Quiere hacer Creemos que Estos próximos proyectos Van a ser proyectos Que van a llevar Un buen toque De sanidad divina De Dios Interviniendo en los milagros Entonces por eso Estamos esperando Que sea el tiempo De Dios Mientras tanto Estamos preparando Líderes En nuestra congregación Estamos Estamos creyendo Que Dios Está llamando A una labor apostólica Mucho más amplia Que estamos desarrollando Ahorita Y obviamente Esa unción De adoración Continúa Pero queremos Ser muy sensibles A lo que Dios Quiere hacer No queremos Movernos en nuestro En nuestro deseo En nuestro anhelo Queremos que sea Dios El que paute El que diga Este es el tiempo Y entonces Los cantos Se están recopilando Mientras llega Este momento Para lo nuevo Que Dios Ha de hacer con nosotros Amén Gloria a Dios Es una pregunta Que casi a todos Los que he entrevistado En su momento Les he hecho En algún momento De todo esto Que usted comenta De esa gran trayectoria Musical Y también En Dios También esa trayectoria Que lleva No ha habido un momento Donde usted haya querido Dejar el ministerio Apartarse Y decir Bueno ya Ya serví Ya estuve Ya salí Porque el salir También en giras Muchos lo ven Y dicen Ay sí Nos vamos A la gira Gira musical Vamos a conocer El mundo Y todo No es como Como se dice así No Es una gira Donde vas de viaje Donde a veces No duermes Donde llegas Y tienes que El sonche Este Ministrar Dormir pocas horas Al siguiente día Vámonos a otra ciudad Y bueno No hubo algún momento Donde Donde usted Este Quisiera dejar El pastor El ministerio Y decir Bueno Bueno tanto Lo que pasa Hasta que sí Ha habido Situaciones Muy fuertes Hemos disfrutado Lo que es Las giras Los viajes Yo considero Que en esto Dios ha dado Una unción Muy especial Para Porque no es Nada fácil Al comienzo Con inspiración Hacíamos giras De 21 días Entonces era Estar lejos De la familia De los niños Y era muy difícil Enfrentarse a ambientes Muy Comidas Sí exacto Comida Falta de dormir Pero Hoy obviamente Ya es más placentero Ya lo hacemos Con más Discreción Aún así Nos ha tocado Semanas muy difíciles Cuando hemos viajado A algunos lugares Pero Dios siempre Nos ha Nos ha dado Esa fuerza Ese renuevo Para continuar Yo creo que a nivel De ministerio De la alabanza Nunca hemos dicho Hasta aquí Ya no queremos A nivel Porque llevamos Varias Varias Este Como se dice Varios ministerios Al mismo tiempo Tenemos un ministerio De intercesión Tenemos un ministerio En Guatemala También Ministerio apostólico Que desarrollamos Tenemos también Lo que es La música Que es otra área Donde nos invitan Muchísimo Sí hay varios Frentes que estamos Desarrollando Pero En todos ellos Hemos aprendido A deleitarnos En Dios A disfrutar Lo que hacemos No es gravoso No es una carga Lo hacemos Con mucho Gozo para el Señor Y mi esposa Obviamente Es un Una gran bendición Porque Cuando tal vez Yo me siento Así ya muy Muy así Como que ya no ¿Verdad? Mi amor Todo va a estar bien Démosle adelante Dios está Está en el asunto Entonces Son Las situaciones Que todos pasamos Pero miras La mano De Dios Como Dios Te levanta Como Dios Te fortalece Y Tú decías Claramente Pues dos son Mejor que uno ¿Verdad? ¿Cómo caminarán dos? Si no estoy de acuerdo Nosotros estamos de acuerdo En lo que estamos haciendo Mi esposa viaja siempre conmigo Vamos A hacer la obra del Señor Juntos Es disfrutar Lo que haces Es uno Saber de que Sí Si hay retos Sí obviamente Hay momentos difíciles Pero sobre todo Que Dios está contigo Y eso hay que aprovecharlo Mientras tengamos la juventud Que todavía estamos jóvenes Queremos seguir dándole Hasta que el Señor Nos llame a su presencia Amén Pastor Tony Pérez Pues muchísimas gracias Esta pregunta A lo mejor Era más anteriormente Pero bueno Se la hago Ahorita aprovechando Todos tenemos Una influencia De alguien Tony Pérez ¿De quién se influenció? ¿A quién escuchaba Tony Pérez? Pues fíjate Que como yo Yo me convertí Por decir así Tuve mi encuentro Con el Señor En Estados Unidos Fuimos influenciados Por la música De Maranatha Y Osana Integrity Que eran músicos Pues americanos De hecho Ron Canale Que fue muy conocido Este Lo fui a ver yo Comenzando yo En la música Fui a verlo En San José California Me impactó mucho El ministerio Empecé a seguirlo Y como que fue Más la influencia Que tuve Al verla Los americanos Estaban aperturando mucho Con Osana Integrity Y luego Cuando vine Yo estaba Estaba ya en estudio Grabando Cuando escucho La música De Fernan Monroy Salmodead Cuando Salmodead sale Nosotros estábamos Ya en proceso Grabando Fue una inspiración Muy linda Fue una motivación Muy tremenda Al mismo tiempo Juan Carlos Alvarado Estaba sacando un proyecto Este Jehová es mi guerrero Y como que eso vino a ser Deliciente De motivación Algunos Adoradores Que digamos Me ha impactado Mi vida Pues ha sido Marco Barrientos Me gusta la trayectoria Que ha tenido Verdad De ahí Obviamente Marco Witt Ha sido su música Un poco diferente A lo nuestro Claro Pero creo que ha sido Más la influencia Esta americana Que nos influenció Bastante Y creo que ahí Logramos De alguna manera Pues aprender De ellos Aprender De nuestra cultura También Hispana Y creo que eso Dio lugar Lo que hicimos En inspiración Gran bendición La verdad El escucharle El estar De verdad Le agradezco Nuevamente Por el espacio Le agradezco Por el tiempo Y bueno Algo más Que nos quieran Alladir En esta entrevista Tanto Su amada esposa Como usted Tu primero Amén Bueno pues Nada más Que a ti Que estás ahí Que tal vez Estás Será que lo hago Será que no le sirvo Al Señor Quiero decirte Que la mejor decisión Que tú puedes tomar En tu vida Es poner delante Del Señor Los dones Los talentos Porque Él te los dio Él te escogió Antes De que tú nacieras Desde que estabas En el vientre De tu madre Él te hizo un llamado Y hay un propósito Eterno Para tu vida Ahí está el respaldo Del Señor Si es el temor El que te ha detenido En el nombre De Jesús Hoy toma autoridad Echa fuera el temor Y dile Señor Aquí están mis dones Aquí están mis talentos No te compares Con nadie Porque Dios A ti te ha hecho Único Dios A ti te ha hecho Un llamado Y un propósito Que tiene tu nombre Así que te queremos Bendecir En esta hora Sigue adelante Confía en el Señor Dale siempre Toda la gloria A Él Busca su presencia Busca la dirección Del Espíritu Santo Y sigue el caminar Del Señor Dios te bendiga Amén Queremos invitar Obviamente A todas las personas Que puedan ver esto Que vengan al concierto ¿Verdad? Todavía hay oportunidad Para que puedan No, quizá ya no Porque esto ya va a ser Grabado post Pero Bueno Entonces Queremos decirle Que Yo siempre El consejo Que doy A la gente Cuando me preguntan ¿Qué puedo hacer Para que Dios me levante Dios Me use? Hay dos cosas Que para mí Han sido fundamentales Una es la palabra De Dios De ese Tu alimento diario Y la vida de oración Una de las dos cosas Que si tú quieres Tener éxito En cualquier área Ya sea la predicación La enseñanza La alabanza Músico Esto es Debe ser el alimento De todo De todo hombre y mujer Que sea ser usado por Dios Es la palabra Que no falte Ahí viene la inspiración Ahí Dios Te nutres en Dios Creces en Dios Conoces a Dios Y la vida de oración Te fortalece Dios Te da victorias Tremendas A través de esto Y creo que es la clave Para tener éxito En la vida cristiana Así que invito A todos los que Nos han escuchado De que sea de inspiración Nuestra Nuestra Este tema Que hemos platicado Y que Saber de que Dios Sigue buscando Todavía adoradores En espíritu y en verdad Eso es lo que Dios busca Hay dos cosas Que Dios busca Bíblicamente Uno es adoradores En espíritu y en verdad Juan 4.23 Y lo otro que busca Es intercesores Quien se pone en la brecha Son las dos cosas Que Dios está buscando Y si las buscas Porque no No las encuentra No es algo que está En todo lugar Sino que Dios Está viendo Quien está dispuesto A menguar A ceder A sus propios Placeres Para hacer El deseo De Dios Y esa es mi Invitación Que tú hoy tengas El deseo De entregar tu vida Tu corazón A Dios Que le des Como decía mi esposa Tus talentos A Dios Porque son de él Algún día Nos pedirá cuenta De lo que nos dio Y nosotros Le hemos de decir Señor Somos siervos inútiles Lo que tú nos distes Te lo damos Y ese es el anhelo De ese corazón Que ahora tú Continúes Este legado Que Dios Ha traído de generaciones Y que puedas seguir adelante Corriendo esta carrera Así que una bendición Amado Gracias por los consejos De verdad creo que Todavía me apunto ahí Y tomo nota Tomo nota De esos consejos Y obviamente Muchos jóvenes También que van a ver La entrevista Y muchos hermanos Hermanas Porque no nada más Es para los jóvenes También puede ser Para alguien Una persona de 40 años De 45 Todavía puede empezar A ver las promesas De Dios En su vida Pastor Tony ¿Dónde lo encontramos En redes sociales? Bueno En todo lugar En Facebook Pueden ustedes Seguirnos TonyPerez7 Ahí pueden ustedes Encontrarnos Estamos en Instagram En Youtube Bueno la verdad que Nuestro nombre Pues gracias a Dios Lo pueden ubicar fácilmente Las redes sociales Estamos ubicados Ahí en Estados Unidos Desde ahí Nosotros Hacemos La base De nuestro ministerio Pero amamos Mucho México Estamos viniendo Constantemente a México Creemos de que Dios tiene Realmente un plan Maravilloso Para esta nación Mexicana Creemos que es una Nación de avivamiento Creemos que lo que Vivió Guatemala En los 80 90 Es lo que México Va a experimentar En este tiempo Creemos de que Dios usará Esta nación Para el evangelismo En Europa Y el resto De las naciones Europeas Creo que México Será un instrumento Poderosísimo Para este tiempo De gloria Que vamos a vivir Y pues Nosotros vamos a A seguir contribuyendo Lo que Dios Nos permita ¿Verdad? Y tú Haz tu parte También Gracias Amado Muy amables Muy amables De verdad Nuevamente No me canso De agradecerles Porque para mí Pues es un sueño Un privilegio La verdad También Y estar con usted Compartir Jamás Lo hubiera Jamás lo había pensado Que iba a poder Estar compartiendo Con usted El gusto nuestro De verlo Ahí en Siempre Le digo Desde esa vez De niño Que lo vi en algún video Y luego escucharlo Verlo en los videos Hay una increíble parte Que me gusta Me encanta Sobre todo Y es mi parte Quizá favorita De toda la melodía De inspiración En la administración De cuando pasan De en el espíritu De Dios Hay libertad A cuanto te anhelo Me gusta esa parte Muy hermosa Muy maravillosa Siempre toca mi vida Entonces Le agradezco muchísimo Bueno Por el momento Esto ha sido todo Yo soy Jogabi Comparte este video Con tus amigos O con quien tú quieras Hasta la próxima Y bendiciones Al máximo Yian Yian ¡Suscríbete al canal!